Las lanas uruguayas se exportan en diferentes formas, se exportan como lanas lavadas, sucias o peinadas y esto es una ventaja muy importante que tenemos frente a otros países como por ejemplo Australia que exportan prácticamente toda lana sucia. Esta diferencia en productos que tenemos de exportación nos permite acceder a una gran cantidad de mercados que en el caso de la lana peinada son mayoritariamente o principalmente países europeos y en el caso de la lana lavada y la lana sucia, China es el principal destino. El impacto que tiene el acondicionamiento en el precio de la lana es sumamente importante no solo a nivel de mercado interno que es lo que nosotros vemos sino lo mismo nos transmiten los exportadores para su colocación y más allá de un tema de precio en muchos casos puede estar la diferencia entre poder o no poder vender el lote.